Hola chicos, ¿cómo están? Por si no me conocen, yo soy Belita. Suscríbanse si son nuevos en este canal. En este video les voy a enseñar cómo... Ustedes saben que ya van a salir de vacaciones la mayoría y al final de los tiempos de la escuela hacen todo, o sea, escriben muy mal, hacen las cosas muy feas, muy rápidas. Así que les quise hacer este video para que se acuerden de que también pueden hacer sus notas bonitas en los últimos días de clase. Sé que están en exámenes algunos, quizá, pero no. Así que les quise hacer este video para que se inspiren y dejen sus notitas bonitas y al final del día sus maestros digan ¡Ay, mira, se les echó ganas! Y bueno chicos, así que si quieren ver cómo hacer estas cositas portadas, bordados... ¿Bordados? ¿Bonitos? Entonces por favor sigan viendo. Ah, y si quieren saludos, quédense hasta el final del video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.